¿Qué es el galardón lidera en el evento del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en la categoría de empresario? Bueno, lo recibí porque actualmente en DEM Bañuelos estamos promoviendo lo que es la cultura de medicina preventiva en las mujeres, ya que nosotros como mujeres somos el pilar espiritual de la familia y en muchas ocasiones también el pilar económico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Campañas de cultura de medicina preventiva en el área de la salud, porque la salud es el ingrediente principal de la vida y en muchas ocasiones no se valora hasta que ya no se tiene. Lo que estamos haciendo es fomentar el amor y todo esto ha sido gracias a los valores que la Universidad Autónoma de Guadalajara sembró en mí desde que estaba estudiando la carrera de licenciado en médico cirujano. En ese tiempo, los primeros dos años los cursábamos en ICB, después los cursábamos en el ángeliaño y la verdad es que es un orgullo decir que soy egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya que la universidad me ha dado muchas cosas, entre ellas mi familia, porque mi esposo también es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también de la carrera de medicina y mi hijo también es egresado. Entonces, somos una familia que amamos la universidad y nuestro hijo está estudiando administración también en la Universidad Autónoma. Es una emoción y es un agradecimiento el ver que cuando tú pones tus proyectos o los dones que Dios te da para el servicio de los demás, que alguien te reconozca, que alguien, eso es algo que te alienta, que te impulsa y que te motiva a seguir haciendo lo que te apasiona. Creo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir con estos dones que tenemos para ayudar y para hacer una cadena de amor. Y la salud, insisto, la salud es uno de los ingredientes principales en la vida, pero en muchas ocasiones nos dejamos llevar por otros compromisos, por el miedo, porque a mí no me va a pasar o por la situación económica. Entonces, creo que todos tenemos que contribuir a estar saludables. El mensaje que me gustaría es agradecer a las autoridades, agradecer a mi rector, agradecer a mis profesores, agradecer a todos aquellos que de forma directa o indirecta participaron en mi formación, porque, insisto, no son solamente los conocimientos que te da la universidad, sino son los vínculos que tú haces, los compañeros, las amistades, aquellos maestros que te exigen, aquellos maestros que te inspiran, aquellos maestros que con su ejemplo te van compartiendo lo que es ser médico, ser médico de cuerpo y almas, ser médico que te entrega realmente, y agradecer, agradecer a la Universidad Autónoma de Guadalajara porque, insisto, me dio lo más valioso que tengo, que es mi familia, me dio una profesión que amo y me dio la oportunidad de hacer vínculos que me han permitido establecer estrategias en el área de salud y en el área de educación. La educación es el arma más poderosa que tienes para cambiar el mundo, citando a Nelson Mandela. La Universidad Autónoma no solamente te da herramientas o competencias, sino que te da valores que te ayudan a trascender en la sociedad.